Faltan poco más de 10 días para las próximas elecciones municipales y a pesar de que ya debiera estar todo listo para que los electores puedan acudir a las urnas, cerca de medio millón de ellos podrían no estar habilitados para sufragar en su comuna habitual. Esto porque desde el servicio electoral confirmaron que 485.000 personas sufrieron el cambio involuntario de su domicilio electoral, situación que según el organismo no podrá ser rectificada antes del 23 de octubre. Ya no hay ninguna posibilidad de cambio, ya está definido el padrón definitivo, incluso ya está en regiones, las direcciones regionales, estamos armando las cajas con los útiles, con las cédulas electorales. Un error que desde el mundo político incluso han calificado como delito, esto pues el cambio habría ocurrido luego de que las personas realizaran un trámite en una comuna distinta a donde votan, por lo que el cambio no habría sido autorizado expresamente por los votantes. Nosotros estamos haciendo lo que corresponde hacer, si supuestamente hubo una falla informática lo que hay que hacer es una investigación para determinar exactamente cuál es el error. Según las cifras del CERVEL, en las últimas elecciones municipales de los más de 13 millones de habilitados para votar, solo lo hicieron cerca de 6 millones de personas, por lo que la mayor preocupación es si estos cambios de domicilio podrían aumentar las ya altas cifras de abstención. Esto sí tiene efectos en los resultados electorales, especialmente en una elección de concejales y alcaldes donde hemos visto muchos casos que se termina ganando o perdiendo por muy pocos votos. Nada permite pensar que se cambiaron según intención de voto, es decir, debieran perfectamente distribuirse de manera aleatoria. Y si bien desde el CERVEL descartaron cualquier tipo de rectificación antes de las municipales, este martes tanto candidatos como parlamentarios exigieron un plazo excepcional para corregir el error. El que los libros están impresos no puede ser una justificación para no tomar las medidas, todavía estamos a tiempo. De todas formas, para evitar problemas desde el CERVEL hicieron un llamado a la ciudadanía a verificar los datos electorales en su página web. Alicia Contreras, CNN Chile.